Ahora van a conocer a una jovencita en Guatemala que sorprende a todos en el centro turístico donde trabaja. Y es que ella habla nada menos que nueve idiomas, incluyendo su lengua materna. Jenny Corado viajó hasta allí y conversó con ella. Se llama Onelia María Azigpo, pero todos la conocen como María, la jovencita que con solo 16 años habla nueve idiomas. Es que es lo que aprendí con los turistas, como acá vienen muchos extranjeros, aquí entran aquí en Semuc Champey y en las cuevas también. María comenzó a vender chocolates en el sitio turístico de Semuc Champey, al norte de Guatemala, y de inmediato descubrió que escuchando a los visitantes tenía la capacidad de aprender sus lenguas. O sea, cuando empecé acá yo no sabía español y con los turistas aprendí muchos idiomas. Después de aprender español, inglés, después inglés, francés, alemán, italiano, holandés y república checa y hebreo. María quiere perfeccionar el manejo de sus idiomas porque sueña con ser guía de turismo cuando sea mayor de edad. La madre de María habla su lengua quechí, por lo que la niña es vista como un ejemplo de superación en una comunidad rodeada por la extrema pobreza. Es una forma de motivar a las demás personas, a las demás niñas de las comunidades para que también se involucren y se desarrollen aprendiendo diferentes idiomas. En francés, bonjour, buenos días, como je t'appelle, es como te llamas, o brajes a Dios, que la es tu, es cuantos años tienes. Pero los nueve idiomas que habla no son suficientes para María. Me gustaría que me ayudaran a estudiar más idiomas. Es una persona muy admirable, entonces que aquí, pues, si alguien necesita de ella, pues ella también está disponible, porque ella puede lo que, tiene un talento por dentro. En Chica Republic, doble ché, es muchas gracias, si acce más, es como estás, si acce menos, es como te llamas. María dejó de estudiar porque la escuela más cercana se encuentra a más de dos horas de camino de su casa, pero dice que sigue aprendiendo con los extranjeros que visitan la reserva natural y que está segura de que pronto se convertirá en una experta guía turística. En Cebu, Champey, Guatemala, Jenny Curado, Telemundo. Ella quiere estudiar más idiomas, varios turistas incluso le han ofrecido llevarla a diferentes partes del mundo para que siga estudiando, pero obviamente todavía es menor de edad y sus padres no le han dado permiso, así que ya le tocará su turno a María. Gracias por ver el video.